8 años, no vengas ahora a buscarme mi trabajo Disculpen, ¿ha visto un maloliente que le dicen el capi? En la exclusiva, Laura, allí sigue de conflictiva ¡Venga la alegría! ¡Nadie la soporta! Les presento a Memín Pingüín Traigo mi edredón ¡Ay, qué rico! ¡No luchan en el estuche! ¿Entonces, asúditos? Bueno, sí, nos encontramos en este día Vamos a regresar a un lugar Pues que me han venerado por décadas Por milenios Se llama Tabla Azteca Escorpión, salta en Tabla Azteca No, me si va a estar muy cagado, güey Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer Es pasar la puerta Porque, güey, como toda seguridad de empresa grande Los de seguridad se sienten dueños de la empresa Vamos a ver si me rinden tributo Son feligreses totalmente Gastos y puros del escorpión dorado O le hacen a la mamada y me la hacen de todo Así que, ya llegamos, mira Puerta 7 Ah, güey Ya te vendiste a Tabla Azteca Ah, que me voy a andar vendiendo Ah, vengo a hacerlo, güey Bueno, el pretexto es para hacerle el paro Al pendejo del capi, güey Que no, mami Ay, disculpión, ya no tengo leche Pues sus moquitos Llegó el otro día Me dio tanta lástima Dije, va, güey Te voy a hacer el paro, pendejo Voy a ir a visitarte 6 minutos Y ya Buenas Buenas, días Dios del universo De las galaxias circundantes Sido la banda A huevo Aquí si me ven Ven mi piel dorada Y ya dicen Pues sí, pásele Sido A huevo Voy a dejar un hijo de recuerdo Las de tener dule Van a querer manejar el carro de un dios O yo lo estaciono Ah, chinga Qué tranza Qué tranza, rey ¿Ya llegaron las, las, este Conductoras sabrosas? Las colombianas todavía no Ay, no mames Ay, doctora Me siento bien mal Como que se me paró el corazón Pero agárrenle el peluche en el estuche ¿Cómo le voy a agarrar el peluche en el estuche? Eso es maleducado, cabrón No mames Ustedes nada más porque no están viendo Del otro lado Pero mi pinche camarada Se está poniendo a llorar, cabrón Extraña cuando lo dejaban dormir ahí En el pinche piso al culero Pa' que valores, pendejo Pa' que valores Yo no enseña a dónde voy a ir Disculpen, ¿ha visto un maloliente Que le dicen el capi? No, tú no es Un pinche así Todo culero moreno Como pestilente ¿Pues ya qué, güey? Tómatela ¿No lo regañan? No, no te, no te quitan sueldo El escorpión dorado Ah, que aquí no hay COVID, ¿verdad? Estamos en una zona segura Es un riesgo que vale la pena vivir ¿Dónde están las conductoras sabrosas? ¿No hay conductoras así chidas? A ver, preséntamelas Vamos a ver, aquí yo me encuentro Me voy a meter la alegría Lo voy a espantar Vingo con una de mis exesposas Tabata Tabata Es una de mis exesposas ¿Sabías o no? Sí, de hecho estuvimos casados en 1991 Sí Qué bien lo hiciste ahí, ¿eh? Ahí estábamos La verdad es que... Pinche es vertudota ¿Qué pasó? Este es el McCulley Culkin Qué chingón, güey Terminó trabajando ¿Cómo estás? Así como la... Tómame lo que quieras Solo la foto Ah, bueno Ay, como que me duele algo ¿Usted es de primeros axillos? Sí Ay, como que me duele la ingle ¿La ingle? Aquí está mi compañera ¿A cuatro manos? O vaya, güey Porque tengo muchas mujeres regadas en mi pasado Por esta... Uuuh, ya se te juntó, ¿eh? O sea, tienes que venir a buscarme a mi trabajo No quería hacer esto en televisión nacional No, 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 no ¿Qué vas a hacer? Nada, sí, güey Nada, no, no No me cantes esa pinche canción que la odio Mira, Dal Ramones, güey Sigue trabajando aquí ¿Qué pasó, mi Adal? ¿Cómo estás, mi Alan Ramones? Con que es el Capi Pérez El Capitán ¿Qué pasó, mi Dios? Les presento a Memín Pingüín Güey, eres bien rico, güey A huevo A huevo, a pinto Eso que no me has, no me has, este... Olido la entrepierna Bueno, hoy Hoy, hoy, hoy Te volviste más famosa que nunca ¿A poco no? Es la entrevista que más te mencionan siempre ¿Pero ha sido la entrevista que menos visitas ha tenido en todo tu canal? Ah, pues sí Yo no tengo la culpa de que no seas tan famosa Pero... Ya regalé todas las que traía Ah, también No mames Tienen hasta samuráis aquí trabajando ¿Has tenido estrellas internacionales que pidan subirse con el escorpión dorado? Ay, 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 ay Ahora resulta que te piden ¡Wil Smith! ¡Wil Smith! A ver si tienen las imágenes ¡Corre las imágenes! No lo tenemos No estaba preparado ¿Por qué iba pasando nada más? Pero tenemos la de Laura allí en tu coche Ah, sí, con esa Haz de cuenta que es Will Smith ¿Esto es nuevo como pinche alebrije? Fase 7 Antídoto Me parece al de los niños perdidos de Peter Pan Ya no nos tocó Lo siento, Capi Ah, vale madre Oye, se ven bien sabrosas en pijama Y en traje sastre Y en lo que se pongan Son guapas ¿Cuál ya te agarraste? ¿Cuál ya te agarraste? No, no, no No, pues trabajamos juntos Ay, ¿cómo van a trabajar juntos? Laura está casada Cintia también casi casada La verdad es que Pato y yo ya nos poníamos el asco un par de veces en el camerino Ah Nunca habían visto un famoso TV Azteca, ¿verdad? ¿Nunca habías estado en las instalaciones de esta bendita empresa, TV Azteca? Algún día, yo la creé, no sé si sepas ¿Tú la concebiste? Sí, me echó un p*** Salió TV Azteca No m*** El mejor No mames Hace tiempo me pateaste en Querétaro que era el Oribe Peralta Hola al de p*** Es el de Caló, el que corrieron de Caló Pero va a pasar la señorita Adelante, por favor Perdón, ¿qué quieres conmigo? Aquí delante de todos Tómame Chimaculi ahora se dedica a tomar fotos Eso, pero abrázame bien Fuerte Más fuerte Ay, Dios mío Dino lo que dijiste, ¿por qué no querías venir aquí a la... Pues porque me da asco un poco ¿Qué pasó, mamacita? ¿Vendrías a mi mugrosa empresa? No, vine a barrer la popó Vine por mi ex esposa, Cintia Rodríguez ¿Por qué no me has llamado? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror ¡Ay, cabrón! ¿Qué hora es ahorita? Esto no debe ser el... ¿Por qué no lees el del... 9.15, 9.15 Digo, ¿por qué no lees tu reloj? 9.17 ¿No hasta ahora se supone que estás en Venga la Alegría? Sí se supone, pero... Acá entre nos grabo algunas cosas Grabo algunas cosas Llego muy temprano, grabo y luego ya me vengo aquí Pero no le vas a decir a nadie Porque... Los pendejos de Venga la Alegría trabajando y el Capi valiéndole madre su pinche programa No se pidan Venga la Alegría todos los días en vivo ¡Ay, ajá! Dentro del carro, obviamente ¿Cuál ha sido la más incómoda? La que no te ha dado ningún... Nada, o sea... O sea, entrevista más incómoda... Sí, sí, sí... En vivo y con 400 conductores que si se sale el Capi ni se dan cuenta Quedaste hace 8 años de llamarme 8 años 8 años, no vengas ahora a buscarme mi trabajo Oye, pero me estás mandando fotos muy insinuantes, Cintia Porque tú me las pediste Diablo, señorita Sí, pero yo también siento Ni una llamada que poca En primer lugar, ¿quién es este pinche chamaco? ¡William Valdez! Cuidado porque... Cuidado, dile una de tus frases, dile Era tu fan, ya no Cuatro, tres, dos... Además, la última información que ha surgido a lo largo de los años El escorpión dorada que tiene que venir a darle pinches clases a Periquita Entonces voy a estar yo enseñándole a hacer su pinche trabajo a Adal Ramones de León Pulero ¿Qué pasó, mamacita? ¿Cómo se llama tu perro? Brunito Órale, ¿cómo estás, Brunito? ¿Quién fuera perro? Dice que bien, dice que bien ¿Quién fuera perro para estar entre tus brazos? Es un poeta ¿No te veía desde que te corrió Pati Chapoy? ¿Cómo estás? Siéntate ¿Nos corrió? ¿Dijo el otro que no? No A mí me sigue hablando a ti, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un pinche Clark Kent, cuidado Qué gusto verte ¿Cómo estás, cabrón? Bien ¿Todo bien? ¿Aquí? Sobreviviendo Sobreviviendo, ya soy como chivaca de Venga de Alegría El que quedó hasta el final ¿Te das cuenta? ¿Verdad? ¿Quién diría? Lo querían correr desde el principio Y sobrevivió hasta el final Difícil de creer A ver, ¿qué tienes abajo de los zapatos? Mira Aquí está Por favor, dígale que no mames, ¿no? Tres, dos A ver que sea la red solana Estará con nosotros el dios del internet El escorpión dorado En exclusiva, no le dan de Pichito mal a sus invitados ¿Un consejo para todos los conductores de Venga de Alegría? Este, pues tú que te sigas comiendo ¿Qué te comes fetos? Para mantenerte, este, joven No sé cómo le hace este Dorian Gray ¿Y tú? Bien, ¿te quedas un rato con nosotros? ¿A dónde? Ay, venga la alegría Están en pijama y huelen feo todos ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Ah, pues un recibimiento especial para el escorpión dorado ¿Qué va a haber? Depende de qué va a haber Ay, pues vamos a hacer algo divertido ¿Con qué me vas a poner? Pues igual, ¿quién te gusta? Mira, a ver, acá está la pecera Si me pones a Cintia y a Laura juntas Cintia te hablan Sin camisón Con cachetero O sea, ¿tú crees que voy a seguir haciendo lo que tú quieras? Ya se acabó, se acabó ese momento Cintia, tú y yo tenemos historia No quiero ventilarte delante de todos A ver, Scorpi Ya, buena onda ¿Sabes que cuando me dices así? Se me para el corazón Ya sé, ya sé Ya sé Nada Sin el dios Scorpión dorado ¿Dónde estaríamos ahorita? Tú, en el canal 22 Solo conductores Solo conductores No más, aquí está Ricardo No te digas mamada Cintia Rodríguez Qué bueno que te valió madres la música ¿Cómo estás, Flor? Hace mucho que no te veía ¿A quién estás destrozándole la vida ahora? No, a nadie Estoy desayunando hoy en pijama Hoy en tranquila Hoy en tranquila De hecho, el que está mal eres tú No, aquí la traigo abajo, mira Traigo mi edredón Ay, qué rico, sí Golosa Le ponen Cruz Azul a su hijo Unos padres en Baja California Decidieron ponerle un nombre muy peculiar a su hijo Fueron al registro de nacimiento Y decidieron llamarle Cruz Azul a su bebé El nombre completo del pequeño es Cruz Azul Fernández Ángulo Nació en La Paz el 21 de agosto del 2018 No se dice te presento a mi hijo Se dice te presento a mi fracaso ¿Qué les dan de desayunar aquí? ¿A ti no te alcanza el presupuesto? No, me las hago yo en la casa Qué chico que traigas tu topper Claritas de huevo que es mi topper Y ese güey como ya tiene como 50 años en la empresa Si le dan de desayunar 21 años este año en la empresa, muchachos Señora tiene relación con un duende Al principio pensó que era su esposo Pero asegura que un duende baja de un árbol para complacerla La mujer declaró Me hace el amor bien bonito Y asegura que tiene una relación muy intensa Con el duende que la visita cada noche Gustavo Adolfo Infante se encuentra perdido Y no regresa a su casa en las noches Ahora sabemos por qué ¿Andas diciendo que no vienes? Aquí estuviste tú también ¿Cuándo he estado aquí? Jamás Solamente he venido a recoger a mis esposas Como Laura G y todo eso ¿Famosos en jaque? Caiga quien caiga lo sabe también ¿Y cuál caiga quien caiga? Muy cierto Hallaron plantas de marihuana en jardines de Periférico En la Ciudad de México La hierba fue localizada en una jardinera Que divide los carriles del Periférico Norte A la altura de la avenida 16 de Septiembre En Aucalpan Ricardo Salinas Pliego Inicia una nueva revuelta Y también un nuevo negocio Próximamente Periférico Sur también se vestirá de verde ¿Por qué te está acosando? No, 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 para nada Ese es el hombre más longevo de la televisión Tiene 78 años ¿No se les hace? Sí, le creo No mami, ya quisiera yo, güey Mira, 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 mira Ahí está Ahí trae máscara ¡Se quita la máscara! Ahí está ¿Ese güey qué? Ya quisiera yo No me llamas Ya, no, 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 no No empieces Sabes que me pones loca Cuando te pones así ¡No empieces! ¡No empieces! ¡No empieces! ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!